Bienvenidos amigos del canal. Los pases de oro normalmente en Got Talent son muy currados, no los da cualquiera a cualquier precio, tienen que dar algo más de lo que el resto aporta y muchas veces, como ya he dicho en otros vídeos, aportan un mensaje y me encanta que en los pases de oro, aparte de premiar al artista, se premie el mensaje y en este caso se ha hecho con Sayo, un hombre de 67 años que desde los años de la posguerra y hace 42 años que lleva ejerciendo como transformista, haciendo reír a la gente, contando chistes, no ha tenido, bueno, tuvo problemas en su época como él contó ayer, pero lo supo solucionar, sobrellevar en aquella época tan dura, tan difícil como era el franquismo, pero quedándonos con lo evidente, con lo que vimos, contaba chistes que no sabías por dónde te iban a salir, no era el típico chiste que sabías por dónde iba a acabar o que lo veías venir, no, no, eran chistes muy currados, seguramente sean currados por esa persona que los habrá trabajado y los habrá pensado mucho porque, es lo que os digo, no se sabe por dónde iba a salir y nada, evidentemente los cuatro sí estaban por delante, pero faltaba algo, faltaba algo, no se podía ir simplemente con los cuatro síes, sino con un pase conjunto de Dani Martínez y de Paspadilla, que como cómica evidentemente también se emocionó muchísimo con su historia y por supuesto apoyando al gremio, que tanto ella ha trabajado, así que nada, muy emocionante el pase de oro a toda una trayectoria y la verdad, nos quedamos, como dice Dani Martínez, como dijo Dani Martínez, nos quedamos con ganas de ver tres, cuatro, cinco y diecisiete chistes más porque es que la verdad que lo hizo genial, ya no solo los chistes currados, sino el cómo lo cuenta, la verdad es que tiene todo el arte del mundo, así que la veremos en las semifinales directamente gracias al pase de oro conjunto de Dani Martínez y de Paspadilla. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García YouTube.